...dejan tener y lo que nos quieren hacer creer, el discurso de mentiras más activo que nunca y el dolor de un pueblo que no sabe para dónde correr. Hoy nos plantamos contra un show televisivo para dejar la gente del grito de guerra de los que sabemos decir no. La burda critica, señores, y nadie nunca la va a callar. La burda critica, señores, y nadie nunca la va a callar. La burda critica, señores, y nadie nunca la va a callar. Tanto mundo, punto de partida, gran partida de la nación Amor de fuertes, empresarios y bien Conservadores, desvallos y fuentes La policía, la derecha y los medios El cielo entre los mientes Nos conocemos, nos recontestamos, nos pensamos rechazar Con el discurso que nos sirve para atrás No nos fallamos, somos murgas, somos vos Somos las detallientes Buscamos de revolución Abriendo la cabeza y sentando la sociencia y corazón Con alegría Buscamos, todo mundo, punto de partida, gran partida y la canción Y no me olvido de la iglesia y su sermón Mientras oscuras abusan a los de los Y piden tiempo para el cielo y la verdad Es un rey infierno Hoy ante todo nos seguimos a criticar Algo que no es que se quiere lograr Es un rey infierno Es un rey infierno Es un rey infierno Y no me olvido de la iglesia y su sermón Y no me olvido de la iglesia Y no me olvido de la iglesia y su sermón Y no me olvido de la iglesia y su sermón Abriendo la iglesia y su sermón